Hace poco, producto de la crisis originada en Japón, un tema que explicamos con detalle en este video que les voy a dejar aquí al costado y del cual también les dejaré un enlace aquí debajo. Hace poco, producto de esa crisis originada en Japón, muchos activos cayeron de precio y algunos de ellos se desvalorizaron de manera importante. Dentro de todo esto que ocurrió, que fue un movimiento bajista, vertical y rápido generalizado en los mercados, el Bitcoin fue uno de los afectados. Llegando a caer hasta un nivel cercano a los 53 mil dólares la unidad. En este momento, el Bitcoin ha ofrecido una cierta recuperación hacia los 58 mil dólares. Sin embargo, cuando ocurrió esa caída, muchos me preguntaron a través del correo electrónico o a través de WhatsApp o por redes sociales. Ángelo, ¿cuál es la mejor alternativa para tener exposición para invertir en Bitcoin? ¿Haciéndolo en Bitcoins físicos o haciéndolo a través de instrumentos financieros como por ejemplo los ETF? Especialmente en los ETF físicos que salieron a principios de enero de este año 2024. Fue una buena pregunta y es una pregunta que vamos a responder a continuación en el sentido de... Me llevó a tener curiosidad acerca de cuáles son los distintos ETF físicos, sobre todo los principales, que ahora mismo podemos encontrar en los mercados. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles podrían ser los mejores ETF para tener exposición a Bitcoin? Y sobre todo una pregunta que voy a responder hacia el final. ¿Cuánto dinero podríamos ganar a través de estos ETF? Si te causa curiosidad, si quieres aprender un poco más sobre este tema, entonces quédate hasta el final porque creo que los resultados serán bien interesantes. Así que comenzamos. Como le dijimos al principio, lo que vamos a hacer a continuación es revisar en este momento cuáles son los principales ETF a través de los cuales cualquiera de nosotros podría tener exposición a Bitcoin. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? ¿Y cuáles son los criterios de decisión que debo utilizar primero para comparar distintos ETF? Y así poder elegir el que más me convendría en términos de potencial de valorización. Y eso es lo que tenemos en esta tabla. Tenemos un listado con los principales ETF que nos ofrecen la oportunidad de tener exposición a Bitcoin, pero físico, no de forma sintética. A continuación les voy a explicar cuál es la diferencia. Y están organizados de mayor a menor por la cantidad de activos bajo gestión. Es decir, el ETF más grande hasta el ETF más pequeño dentro de la muestra. Y el más grande es este administrado por el gestor BlackRock y se llama iShares Bitcoin Trust con el ticket EBIT, así es como lo encontramos en bolsa. Y en ese momento tiene activos bajo gestión por valor superior a los 19 mil millones de dólares. De hecho, este ETF de BlackRock ha sido el ETF de la historia que más rápido ha crecido hasta alcanzar los 10 mil millones de dólares. Ocurrió con este, pero ya casi llega a los 20 mil millones de dólares. El segundo en términos de tamaño es el de Grayscale Bitcoin Trust con un poco más de 19 mil millones de dólares. Le sigue Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust con un poco más de 10 mil millones de dólares. El ARK 21 Shares Bitcoin con 6.4 mil millones. El Bitwiz Bitcoin con 2,1 mil millones. Le siguen el de Invesco, continúa el de Banec, Valkyrie, Franklin Bitcoin y Wisdom Tree Bitcoin. Y es bien interesante que dentro de la lista no encontramos ningún ETF perteneciente a Vanguard que ofrezca exposición al Bitcoin. Aparentemente la gente de Vanguard no cree en este activo y sobre todo no es que crea o no crea en el activo, sino que sinceramente creen que es una estafa al estilo de lo que muchas veces se explicó Charlie Munger. Personalmente creo que no es una estafa, creo que aquí hay algo interesante, pero bueno, son distintas visiones del mercado. Seguimos con el análisis y ahora para intentar analizar y comparar distintos ETF, en este caso para Bitcoin, vamos a utilizar este ratio que es el ratio de gastos. Siempre lo digo, pero no me canso de repetirlo. En bolsa nosotros prácticamente no tenemos control sobre nada porque en la bolsa todo es incertidumbre. Nadie tiene la posibilidad de saber qué es lo que ocurrirá en el futuro. Y de las pocas cosas sobre las que nosotros los inversionistas sí que tenemos control es sobre los costos, los gastos y las comisiones que pagamos por los vehículos de inversión que utilizamos o por los productos financieros en los que invertimos. Y en este caso lo que hemos calculado es el ratio de gastos para cada ETF organizado de menor a mayor ratio de gastos. Por supuesto, lo que más nos conviene es tener un ratio de gastos pequeño porque si dos activos son iguales, lo que hará la diferencia en términos de valorización futura es el ratio de gastos, pagar las mínimas comisiones posibles. Y el que menores comisiones cobra por el ETF es el iShares Bitcoin Trust de BlackRock con el 0.15. Le sigue el Fidelity con el 0.20, el de ARK con 0.25, igual que Bitwiz, Franklin, Invesco va hasta 0.35, Banek 0.35 también, Wisdom Trade Bitcoin 0.50, Valkyrie Bitcoin 0.75 y Grayscale Bitcoin Trust con el 2%. ¿Qué 2% es una salvajada? 2% a primera vista no parece mucho, pero en términos de lo que erosiona la rentabilidad potencial que yo podría ganar es muchísimo dinero, es una transferencia directa de riqueza desde el ahorrador o el inversionista hacia el gestor del activo o del fondo de inversión. Entre activos que son prácticamente iguales, ¿por qué yo voy a pagar un 2% cuando existen otras alternativas iguales que me cobran el 0.15%? Ahora, vamos a, además del ratio de gastos, existen otras características que nosotros deberíamos revisar con el fin de comparar los ETF y así poder elegir el ETF que más me convenga según mis preferencias o mi perfil de riesgo. El primero de ellos, la primera característica es el ratio de gastos que ya lo miramos. El segundo son los activos bajo gestión. Los ETF con mayor cantidad de activos bajo gestión ofrecen un menor riesgo de desaparecer. El tercero es el tracking error que mide la desviación entre el rendimiento del ETF y el rendimiento del índice de referencia, en este caso el rendimiento del Bitcoin. Y la importancia del tracking error nos indica en que si el ETF sigue de cerca el rendimiento de su índice, lo cual es crucial para los fondos que buscan replicar un índice del mercado. Si yo estoy invertido en un ETF de Bitcoin, pues yo quiero que replique la evolución del Bitcoin. Y el tracking error lo que me muestra es la diferencia entre la evolución del activo subyacente, que es Bitcoin, y el fondo de inversión en el cual estoy invirtiendo. El cuarto punto es el volumen de negociación y liquidez. Me interesan los más líquidos. El quinto es el rendimiento histórico. Para iguales activos podrían haber diferencias significativas en el performance o en el rendimiento histórico, la rentabilidad histórica que se ha obtenido. El sexto sería la distribución de dividendos, en este caso no aplica. El séptimo la diversificación, aquí no hay diversificación, es un ETF de Bitcoin. El octavo es la volatilidad. La volatilidad mide la variabilidad del rendimiento del ETF en comparación con el rendimiento promedio, con su rendimiento promedio. Los inversores deben evaluar si pueden tolerar la volatilidad del ETF en particular, según el perfil de riesgo que tengan. Por supuesto aquí es necesario saber cuál es nuestro perfil de riesgo. El noveno punto es el ratio precio-ganancia, price to earnings ratio, que calcula el precio actual de las acciones del ETF en relación con las ganancias por acción de las empresas subyacentes. En este caso esto no aplica. Pero el último punto es la estructura del fondo, si es sintético o es físico. En este caso, lo vamos a ver a continuación, los ETF son físicos sobre Bitcoin. Es decir, no tienen réplicas sintéticas del Bitcoin a través de derivados financieros, sino que son físicos. Tienen Bitcoins reales, Bitcoins físicos. Los Bitcoins lógicamente no los puedes tocar, pero sí que hay custodia sobre el Bitcoin. El onceavo punto es el spread de compra o venta. Entre mayor sea el spread. Eso tiene mucho que ver con las comisiones. Y el doceavo punto es la composición del portafolio. En este caso no hay ni diversificación, ni composición, ni nada. Lo único que podríamos incluir es las tenencias que tienen de Bitcoin y los equivalentes de efectivo que tenga el fondo. Que generalmente esto está presente para atender retiros de los clientes. O para poder aprovechar oportunidades en el mercado si es que el precio del Bitcoin cae y los fondos quisieran promediar a la baja. Ahora vamos a mirar este tema del tracking error para cada uno de los ETF de la muestra. Y lo vamos a organizar de menor a mayor tracking error. Nos interesan los ETF con menor tracking error porque lógicamente los de menor tracking son los que replican mejor la evolución en el precio del Bitcoin. Si tienes un mayor tracking error entonces hay diferencias. Y en este caso tal como se aprecia el tracking error aumenta a medida que las comisiones aumentan. Observen que el tracking error es la diferencia entre la evolución del ETF, de Bitcoin en este caso, frente al precio del Bitcoin. Si el precio del Bitcoin va así y el precio del ETF va hacia abajo. La diferencia probablemente son las comisiones o la estructura del fondo. Y eso se refleja en el tracking error. Vamos a hacer un ejemplo práctico para que todo el mundo lo entienda. Pero antes explicamos que es el tracking error que mide la diferencia entre el rendimiento de un ETF y el rendimiento de su índice de referencia. En términos simples es un indicador de que también el ETF sigue al índice que intenta replicar. Un bajo tracking error significa que el ETF está haciendo un buen trabajo al seguir a su índice. Lo cual es ideal para los inversionistas que buscan resultados similares al del índice sin grandes desviaciones. Realicemos un ejercicio práctico teniendo en cuenta el ratio de gastos y el tracking error. En este caso vamos a suponer que invertimos 100 dólares mensuales durante los próximos 20 años en cada uno de los ETF que estamos analizando. Tanto tendremos dentro de 20 años teniendo en cuenta que estos ETF se van a revalorizar cada año 10% por los próximos 20 años. 10% cada año, el ratio de gastos de cada uno y el tracking error de cada ETF. Observar con el iShares de Bitcoin dentro de 20 años habría acumulado 74,283 dólares. Entre los 100 dólares mensuales ahorrados, 10% de revalorización anual es restarle el ratio de gastos y el tracking error. En cambio, por ejemplo, el de peor comportamiento es el de Grayscale Bitcoin que tiene una comisión del 2%, tiene el mayor tracking error de toda la muestra y al final de los 20 años habría acumulado 59,000 dólares. Si se dan cuenta la importancia de pagar bajas comisiones, no sabemos cómo se va a comportar el activo los próximos 5, 10, 15 o 20 años. Pero lo que sí podemos controlar es cuántas comisiones vamos a pagar. Iguales activos con igual exposición con resultado diferente por las comisiones. Si pagas altas comisiones después de entender esto, la verdad yo ya no sabría qué hacer. Ahora, quise indagar si de estos ETF cuáles eran sintéticos o cuáles eran físicos y todos son físicos. Es decir, todos tienen en su cartera Bitcoin reales, los tienen en custodia. No son Bitcoins sintéticos, es decir, productos elaborados que ofrecen una réplica sintética del activo subyacente. No, no conviene tener sintéticos porque generalmente se pagan más comisiones por el sintético, por el derivado financiero que se tiene para replicar el subyacente. Es mejor tener el activo físico y eso es importante que lo sepas. Si tú quieres tener un ETF o un fondo de inversión para tener exposición al oro, debes tener claro si es oro físico o es sintético. Igual para acciones, igual para bonos, igual para materias primas. Si es físico o es sintético, esta es una pregunta muy importante que tenemos que responder. Otra métrica que debemos analizar es la desviación estándar. Ya les voy a explicar esto, qué es lo que significa. Aquí tenemos todas las desviaciones estándar para cada uno de los ETF analizados, organizadas de menor desviación a mayor desviación estándar. Nos interesan los ETF con menor desviación estándar, es decir, las que ofrecen una menor volatilidad hacia arriba o hacia abajo. No es lo mismo que ante un evento negativo de los mercados, un activo se mueve hacia abajo 40% y otro activo similar se mueve hacia abajo un 10%. Son volatilidades, son desviaciones estándar diferentes y esto es muy importante conocerlo para saber si el activo va de acuerdo a nuestro perfil de riesgo. Observen que los ETF que menor desviación estándar tienen son en su orden. Fidelity, el iShares de BlackRock, el ARK, el Bitwiz Bitcoin y el Franklin Bitcoin. Y los que mayor desviación estándar tienen son el Wisdom Tree, el Valkyrie y el Grayscale, que al mismo tiempo, además de tener la mayor volatilidad, cobran las mayores comisiones y por lo tanto tienen el mayor tracking error. La volatilidad en todo caso se refiere a la desviación estándar del rendimiento de cada fondo. Es decir, cada ETF tiene un rendimiento promedio y si se mueve mucho hacia arriba o hacia abajo es una mayor volatilidad. Si las volatilidades son más cercanas al rendimiento promedio, entonces tienen una menor desviación estándar. Lo que tengo que garantizar es que la desviación estándar vaya de acuerdo a mi perfil de riesgo, porque así en los peores momentos para la bolsa seremos capaces de aguantar la caída. Tendremos estómago porque va de acuerdo a nuestro perfil de riesgo. Ahora, una pregunta importante. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas entre invertir directamente en Bitcoin o hacerlo a través de un vehículo de inversión como los ETF? Esta es una gran pregunta y vamos a intentar responderla. Ventajas. Primero, facilidad de acceso. Los ETF de Bitcoin pueden comprarse y venderse a través de cuentas de corretaje tradicionales, como acciones comunes, sin la necesidad de configurar y asegurar una billetera digital o lidiar con plataformas de intercambio de criptomonedas, lo que se conoce como exchange. Segundo, regulación y seguridad. Los ETF están regulados por organismos financieros, lo que ofrece una capa adicional de protección al inversionista, protección legal. La custodia de los activos está gestionada por instituciones financieras confiables, lo que reduce el riesgo de hackeos o pérdidas. Cuando tú inviertes directamente en Bitcoins, pues tú vas por libre y te proteges tú, te buscas la vida tú y todo te lo arreglas tú. Si te roban, si te hackean, pase lo que pase, eso tú no puedes llegar a quejarte con nadie porque incluso el gobierno, ni Hacienda, ni el Fisco saben que tú tienes Bitcoin. Y por supuesto no te conviene que ellos lo sepan. Por lo cual, si te roban, si te pierden, si te secuestran para robártelos, pues tú no te puedes quejar porque de hecho nadie sabe que los tienes. Diversificación. Algunos ETF de Bitcoin pueden estar diversificados con otros activos, lo que permite a los inversores reducir el riesgo específico. Liquidez. Los ETF suelen tener una alta liquidez, lo que facilita la compra y venta rápida sin afectar significativamente el precio. El Bitcoin, si tú lo compras en físico, él tiene mucha liquidez, no es el tipo de criptos que sean líquidos. Desventajas de invertir en ETF de Bitcoin. Costes adicionales. Los ETF cobran un ratio de gastos, lo vimos anteriormente, llamado expense ratio, que reduce el rendimiento total de la inversión. Estos costos no se aplican si se posee Bitcoin directamente. Tracking error. El rendimiento del ETF puede no seguir perfectamente el precio del Bitcoin debido a factores como los costes de gestión o la estructura del ETF, lo que puede llevar a rendimientos inferiores. Tercero. Sin acceso a beneficios adicionales. Al invertir en un ETF, no se tiene acceso a algunas características de Bitcoin, como el uso en transacciones, stacking o la posibilidad de mover y gestionar los propios fondos. Para mí, la mayor característica de tener yo mismo mis propios Bitcoin es que estoy por fuera del sistema. Si realmente los gobiernos intentan avanzar sobre la propiedad privada, cuentas de corretaje, fondos de inversión, cuentas de ahorro, lo que sea, el Bitcoin está por fuera. Yo lo tengo en una wallet fría. Nadie sabe que los tengo, por lo tanto, nadie me los puede confiscar, nadie me los puede robar. Y nadie me puede cobrar impuestos sobre ellos o sobre el fruto de mi esfuerzo. Cuando lo hago a través de ETF o a través de cualquier otro vehículo de inversión, pierdo esa capacidad o esa habilidad o esa característica. Llegó el turno para ustedes. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál es el mejor ETF para Bitcoin físico? Escríbelo en los comentarios y también déjanos saber por qué. Y todo este análisis lo hice a través de inteligencia artificial. Toda la búsqueda, los datos, el listado de activos, sus características, todo, todo, todo a través de inteligencia artificial. ¿Por qué lo hago con inteligencia artificial? Porque me ayuda, porque me acorta el tiempo que dedico a ciertas tareas, porque soy más productivo, porque me da acceso a los datos, porque probablemente me ofrece un punto de vista o un análisis que yo no he tenido en cuenta. Todos tenemos sesgos cognitivos, porque incluso yo le puedo pedir una antítesis de inversión. Si es que yo ya tengo una tesis de inversión y eso también me permite ver puntos ciegos dentro del análisis, porque cuando invertimos y tenemos muchos puntos ciegos, aumentan la probabilidad de perder dinero. Entonces, por eso uso inteligencia artificial cuando voy a buscar oportunidades de inversión o de trading. Si quieres aprender cómo hacerlo, que lo sepas que este próximo domingo tendremos un webinar gratuito, donde te explicaré todos estos temas aplicados al análisis técnico, al análisis fundamental, al análisis gráfico, cómo comparar interactivos, cómo planificar tu jubilación, cómo gestionar tus fondos de inversión, cómo buscar oportunidades, cómo ejecutar operaciones de trading, cómo calcular niveles de precios, cómo calcular niveles de stop loss, cómo calcular niveles para la toma de beneficios utilizando inteligencia artificial, o incluso cómo evitar que te estafen o te roben a través de inversiones o negocios dudosos, o productos financieros tóxicos o engañosos que comercializan los bancos o las firmas de corretaje. Para todo eso y muchísimo más sirve aprender a utilizar la inteligencia artificial. Te invito a este webinar que será completamente gratuito, pero con plazas limitadas. Aquí debajo te dejo un enlace para que te inscribas y entres en una lista de espera. Si este video te ha gustado, por favor déjanos un buen me gusta para que al algoritmo de YouTube también le gustemos y recomienda este video a la mayor cantidad de personas posible. Compártelo tú mismo a través de tus redes sociales y por favor, por favor, si te hemos aportado valor, si te hemos dado luces, si te hemos enseñado algo que antes no habías tenido en cuenta o que no sabías, suscríbete a nuestro canal porque es la única forma de apoyarnos, es gratis y lo puedes hacer fácilmente. Suscríbete y así nosotros podremos ver que estamos creciendo esta comunidad y por supuesto que nuestro trabajo vale la pena. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.